Este es el desafío, el patín del diablo. El recorrido es en el patín del diablo por relevos, donde en cada relevo tendrán una tarea que hacer. Ya lo saben y hay que llegar hasta el final en el menor tiempo posible. ¡Decimos, se vale! El equipo de Tania. Perdi, Chebu y somos... ¡Los de Valencia! ¡Los de Valencia a sus puestos! ¡Córrele Perdi, córrele Chebu! ¡Venga Chebu! ¡Decimos, se vale! ¡Ahí voy! ¡Vamos, Tania! ¡No tan rápido! ¡Ahí va este Valencia! ¡Ahí va Tania, llegando a la primera parte del desafío, donde tiene que inflar el globo lo más que pueda y hacerle el nudo lo más rápido posible. Tania está echándole mucho pulmón. ¡Mucho pulmón! Este no es muy fuerte, pero bueno. ¡Ay! Ahí está, está un poco atorada. Parece que el nudo se le resiste. El globo se le quiere ir. ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí está la caja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Allá van! ¡Ay! ¡Tú en medio! ¡Allá van en el patín del diablo haciendo una buena pareja! ¡Qué bonito! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Vámonos! 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 ¡Allá van a toda velocidad! ¡Ayútenla! ¡Ayútenla! Ferdinando tiene que insertar el hilo en la aguja. Lo más rápido posible. Es una carrera contra reloj. ¿Dónde está el hilo, malditos? ¡El hilo, búscalo! Está buscando el hilo, Ferdinando. Ahí está, usando la técnica de la salidita. Igual que es la abuelita. ¿Dónde está la aguja? ¿Dónde está la aguja? Ahí está por aquí. Tania le da los mejores consejos. ¿Dónde está la aguja? Son estas, Yushka. ¡Ay, claro, esta! Ahí, ya ven. Ahí está, insertando la aguja. Buscando. De la mejor manera. Ferdinando está muy concentrado. El hilo se le resiste. Parece que lo logró. ¡Vamos, vamos! ¿Lo tiene o no lo tiene? Tania le echa porras. Vamos, vamos, Tania. Lo está impulsando. ¡El valenciano! ¡Ahí está! ¡Ferdinando lo logró! ¡Ahora sí sales! ¡Fárale! ¿Quién y quién? Pues todo, vente. ¡Vámonos, vámonos! ¡Usted no! ¡Cuidado! ¡Está bien, me sigue! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! Y allá van a toda velocidad. ¡Vamos, Chavo! En el patín del novio. El Chavo trata de jalar lo más que pueda. ¡El Chavo le echa muchas ganas! ¡Vamos, Chavo! ¡Tania también! Ahí está. Ahora llénalo. Tiene que llenar la botella. Llena, 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 llena. Pero no tienes, no tienes agua. Puedes hacerla desde más arriba, ¿no? El Chavo va un poco lento. Lo recuerda que es contra el reloj. El reloj sigue avanzando. ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! Venga, Chavo, venga, Chavo. ¡Fíjale, fíjale, fíjale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Échale, Chavo! ¡Ay, ya, oye! ¡Qué bárbaro, Chavo! ¡Ay! ¡Toda, faltó! ¡No, es esta! ¡Es una! ¡No, nada más es una! ¡Sí! ¡Termina, Chavo! ¡Ya, todavía no acabamos, ya quieras! ¡Vamos, Chavo! ¡Listos! ¡Ya arrancan! ¡Vente! ¡Vámonos solos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ah! ¡Uy! 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 Por haberse atravesado a la hora del desafío Ahora, perdinando, ¿quién se come la manzana? ¿Qué quieres que se coma la manzana? ¿Tú o el Chavo? ¡Tú cómetela! ¡Eso! ¡Sí! ¿Mi modo? ¡Sí, fíjale, fíjale! ¡Vamos, cómetela! ¡Vamos contra el tiempo! ¡Cómasela, cómasela! ¡Venga, venga, rápido! ¡Y le tocó comer manzana por atravesarse a la hora del desafío! ¡Qué bárbaro! ¡Venga, fíjale! ¡Venga, fíjale! ¡Venga, fíjale! ¡Venga, fíjale, fíjale! ¡Mastica rápido! ¡Anda! ¡Eso, eso! ¡Toda! ¡Masticale, masticale! ¡Para que agarres mucha energía, eh! Para que te cruces más seguido ¡Ay! ¡Pero sí acabó! ¡Sí! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¿Estaba rica? ¡Mucho buena! ¿A ver? ¿A qué te andas metiendo? ¿Quieres otra? Yo creo que sí quiere otra ¡Otra! ¡Sí! ¡Otra mazana! ¡Otra mazana! ¡Sí, sí! ¡Otra mazana! ¡Otra mazana! ¡Otra mazana! ¡Otra mazana! ¡Otra mazana! ¡Otra mazana! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que hace mucho trabajo! ¡Hicieron un buen trabajo de equipo! Y continuamos, continuamos con el equipo de Mariana Y dice Nosotros somos Homerito, Mariana y Paul Y somos los malpoltados Eso A sus puestos Y decimos Se vale Híjole, yo no sé inflar globos, Paul Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Ahí está Mariana Vas, vamos Dale Espérate, que ya me maré Dale, dale Ahí está echándole aire al globo Pero va muy lenta El globo lo debe de Dar lo mayor Lo más posible Otro Lo más que pueda Ahí Híjole, yo no tengo aire Parece que Mariana ya se le acabó el aire Ese globo todavía le cabía más Vámonos, Paul Vámonos Y ahí están No, hasta que el globo esté adentro de la caja Se le escapa No lo puede Mariana está regresando hasta el punto de partida Híjole, vale Híjole, vale Y allá va Vámonos 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 Continúan su recorrido A toda velocidad Tienen que recuperar esos cuantos segundos que perdieron Ay, el globo ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Oye Oye, ¿qué pasa? Que nos quitó el tiempo ese chavo que pasó ¿Qué pasa? ¡Dale, Paul! Paul tiene que poner el hilo en la aguja ¡Dale, sube, sube! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Por qué todo el mundo le pone baba? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Eso! ¡Y lo hizo! ¡Lo hizo muy rápido! ¡Vámonos! 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 Y allá vienen a toda velocidad Erama Vámonos Tú tenías que correr ¡Homerito tiene que estar en su lugar! ¡Bárale, abuelito! ¡Homerito tiene que estar en su lugar! ¡Van a perder tiempo! ¡Ay! ¡Cabe, corre! Aquí tenías que estar No sé qué hacías allá ¡Dale! ¡Vamos! ¡Homerito con un buen estilo! ¡Y con mucho pulso! ¡Eso! ¡Eso! Lo hacen su trabajo muy bien ¡Están recuperando! ¡Aquí va, lleva! ¡Voy, voy, 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 voy! Parece que Homerito ya hubiera hecho esto antes porque tiene muy buena práctica ¡Y bien! ¡Y vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos! ¡Ah, sí, cabrón! ¡Otra vez este chavo! ¡Fíjate! Se encontraron alguien en el camino una vez más ¡Curra, curra! Y allá vienen a toda velocidad ¡Curra, curra! Están llegando ¿A dónde están las manzanas? ¿Quién se va a comer la manzana? ¿A dónde? ¡La manzana! ¿Cuándo se cae imponiendo? ¡Paul se va a comer la manzana! ¡Calculado! ¡En dos mordidas se la quiere! ¡Uy, este sí es buenazo para las manzanas! ¡Uy, voy hasta a vomitar! ¿Qué más? Tienes que comértela con todo y todo ¡Vamos, come! ¡Brinka, brinca! ¡Vamos! ¡Venga, eso, venga! ¡Para que se pase! ¡Brinka! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Que se la pase, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué comiste?